Un sonido haces tú Este ruido bailaré Siente el ritmo de la cabeza a los pies Al tambor doy ¡Bam! 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 A los platillos doy ¡Clan! 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 El pandero es ¡Shake! 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 Baila y fuerte gritarás Un sonido, tú crearás Algún ruido que puedas bailarlo Un sonido, tú crearás Algún ruido que puedas bailarlo También saltarlo y cantarlo Un sonido haces tú Un sonido haces tú Un sonido haces tú